Nuestra próxima invitada está harta de las promesas, de los halagos y de las indirectas. Lo que ella quiere es claridad y acción. Un aplauso para Raquel. Raquel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién te tiene a ti hecha un lío? Pues Jonathan. ¿Qué sientes hacia Jonathan? Hombre, pues siento afecta hacia él, que me gusta y está empezando a enamorarme. Raquel, eres ansexual. ¿Cuándo te das cuenta de que estás en un cuerpo equivocado? Pues a los 15 años, más o menos. ¿Y cómo viviste el hecho de ser Raúl? Fatal, un trauma. Un trauma. A los 17 años decides exteriorizar, contar lo que sientes. ¿Cómo se lo toma tu entorno? Hombre, no se lo tomaron muy bien, pero se adaptaron y ahora están bien. A partir de ahí empieza tu vida como Raquel. ¿Y cómo es ahora? Estupenda, vamos. Estoy muy bien. ¿En el tema del amor? Fatal, vamos, regular. No estoy muy contenta en el tema del amor. ¿No te ha ido bien? No. ¿Por qué? Cuando eres sincera, ¿qué pasa? Pues que se da esa atrás. ¿Y cómo conoces a Jonathan? Pues lo conocí en una feria de allí, de Jerez de la Frontera. Y nos conocimos, se le iba a mirar más indescaradamente muchas veces y total, se acercó a mí y se presentó y estuvimos hablando y todo eso. ¿Y qué pasó? Pues nada, nos metimos más afuera, nos conocimos más profundamente y nada, y nos dimos los números de teléfono y estuvimos conversando y eso a los dos o tres días. ¿En esa noche hubo algo más que una conversación? Hombre, claro. ¿Tú fuiste sincera con él? Yo fui. ¿Y él qué te dijo? Nada, que no le importaba. No le importa que seas tan sexual. ¿Él cuánto tiempo hace que estáis... bueno? Unos tres meses y medio o cuatro. ¿Tres meses y medio o cuatro? Sí. ¿Que solo habláis? Solamente hablamos, vamos, que nunca hemos quedado... es que da el paso de quedar, pero al final no queda. Es decir, que habéis hecho algún intento, pero ¿qué ha pasado? ¿Que él se ha echado para atrás o qué? Se ha echado para atrás, se ha echado para atrás. Y en esas conversaciones, claro, a ti lo que te... no, te lía, es que en esas conversaciones, ¿él qué te dice? ¿Cómo es? El que me quiere, el que quiere estar conmigo, el que quiere ser mi pareja, pero no se aclara. El que no dar paso es... yo tampoco voy a dar paso. Estoy harta ya. ¿Oy qué quieres decirle? Pues nada, que me deje las cosas claras y... y eso, que me gusta y... que a ver si podríamos formalizar algo, yo qué sé, o seguir conociendo, pero que debemos y nos viéramos. Jonathan, buenas tardes. Buenas. ¿Con quién vives? Con mi abuela. ¿Por qué vives con tu abuela? ¿No quieres independizar? ¿Cómo es que pasa en mi vida? ¿Pero no quieres independizarte o qué? La verdad es que me gustaría. Pero no. Claro. La cosa está apretada, ¿no? Oye, dices que te gusta salir el fin de semana con tus amigos. ¿Por qué? Y cuando sales, digas mucho. Depende. Algo. Jonathan, yo quiero enseñarte algo, mira. ¡Ole! ¿No? Es una feria, ¿no? Una feria, ¿eh? La feria de Jerez. Oye, qué rápido, chico. Tú vas mucho. Hombre. A la feria. Todos los años. Y en la última feria, ¿qué tal? Bien. No soy tu mono de feria. No soy tu mono. No soy tu l pana. Flu со tu eso. Gracias.